En un trágico descubrimiento, las autoridades han remitido el cuerpo hallado en el río Magdalena en el corregimiento de la Sierra de Puerto Nare, Antioquia, a las instalaciones de medicina legal en Medellín. Existen fuertes indicios de que el fallecido sea John Ricardo Galeano, conocido como alias Yesimba, uno de los más buscados en el Magdalena Medio. Aunque aún no se ha logrado una identificación completa, las autoridades presumen la identidad de Galeano debido a las características del cuerpo y algunos tatuajes, además del reconocimiento preliminar realizado por sus familiares. El cadáver presenta señales de tortura y se encuentra en un avanzado estado de descomposición. Alias Yesimba era parte del cartel de los más buscados en la región del Magdalena Medio. La policía ofrecía una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que condujera a su captura. La inspección técnica del cuerpo fue llevada a cabo por la Sijín de Puerto en la región. La inspección técnica del cuerpo fue llevada a cabo por la Sijín de Puerto